La paloma encuentra un perro caliente. Palabras y dibujos de Moe Willems. ¡Uh! ¡Un perro caliente! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Sas, sas, sas! ¿Es eso un perro caliente? ¡No! ¡Es un perro caliente! ¡Es mi perro caliente! ¡Ah! Tengo una pregunta. Nunca he comido un perro caliente. ¿A qué saben? Pues son la estrella del sabor. Cada bocado es un disfrute, una celebración en un panecillo. Si nunca has experimentado el esplendedor de un perro caliente, deberías hacerlo de verdad. Espera un momento. ¡Este perro caliente es mío! Lo encontré yo. Pero por supuesto, disfrútalo. ¡Anda! ¡Ah! ¿Dirías que sabe a pollo? ¿Pero tú puedes creer esto? ¿Qué? ¡Sabe simplemente a perro caliente! ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Así que entonces, ¿no sabe a pollo? Pero venga, por favor. Oye, es que soy una patita curiosa. ¡Se acabó! ¡Es mi perro caliente, ¿verdad? ¡Mío, mío, mío! Esto es increíble. Quien lo encuentra, se lo queda. Eso es lo que digo yo. Yo soy una patita curiosa. ¿Qué saben? Bla, bla, bla. Sí, eso es. Ya no aguanto más. Pero, ¿qué se supone que yo haga? Creo que tengo una idea. Oye, ¿sabes? Eres muy lista para hacer una patita. Mmm. Necesita mostaza.